Hola What a wonderful What a wonderful Ahora me voy a vestir bien facherito Listo, parezco un angelito Bueno, ahora voy a buscar una mami Busco mami, me adopta Lo tomo como un sí ¿Eres mi mami? C Oc Qué lindo mi cuarto, gracias mami De nada hija Buenas noches mami Gracias Gracias De nada mamita No tengo sueño Se duerme Ve a dormir hija Oc Voy a hacer travesuras Carita malvada Carita malvada Carita malvada Jajajajaja Jajaja No, mami ya no me quieres Hola, ¿me adoptas? Sí, te adopto. Sí. Gracias por ver el video. Bueno voy a empezar a hacer las travesuras jajaja. Mami, mami, mamilla y tengo hambre. Ahí no mejor veo la tele. Mami, mami, mamilla y tengo hambre. Voy a hacer más travesuras estoy muy aburrida. ¡Gracias! 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 Voy a hacer más travesuras. Voy a hacer más travesuras.